Este fin de semana fue presentado de manera oficial el equipo de básquetbol Laguneros de la Comarca, el cual tendrá como campo de acción las duelas de Torreón y Gómez Palacio, preparando participación a partir de octubre en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y estamos haciendo una búsqueda de jugadores muy puntuales, vamos a hacer una mezcla de talento de aquí, de la Comarca Lagunera, como ya lo vimos en la presentación, dos chicos que ya se integran directamente y estamos en el cierre de contrataciones. La verdad es que estamos convencidos de que vamos a armar un equipo para campeonar. Se confirmó que los partidos serán jueves y domingo como local, jugándose 10 encuentros en Torreón y 10 en Gómez, sin confirmar los cotejos que se jugarán en cada sede. Pues va a ser algo muy atractivo, como tú bien lo dices, porque la gente que vive en Gómez, cruzando el puente, va a poder tener el básquetbol y los que están de este lado en Torreón también van a poder disfrutar. E ir y venir también va a haber gente que va a ir a las dos sedes, evidentemente. Los laguneros de la comarca se ubican en la zona norte, donde competirán ante fuerza regia, huracanes de Tampico, Santos de San Luis, los leñadores de Durango, correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas y los mineros de Zacatecas. Gracias por su apoyo por su otra equivocación.